El Instituto Tecnológico de Cintalapa, Chiapas, triunfó ante su similar de la venta a Tabasco por marcador aplastante de 4 goles a 0. Los tiros de Cintalapa comenzaron ganando al TEC de Oaxaca por 2 goles a 0, superaron el día de ayer a semifinales a San Andrés Tuxla por 2 a 0 y hoy enfrentaron en la final a la venta a quien superaron con fue un equipo y constantes latigazos por la banda que el equipo rival no soportó. En el segundo tiempo ya cuando el marcador era de 3 goles por 0, algunos futbolistas de la venta comenzaron a perder la cabeza y cometieron un penal que a la postre sería el cuarto. Con esto los tiros de Cintalapa se convierten en los campeones del pre-nacional y se alistan para el nacional en octubre en donde participarán. Para MBM Deportes, Jair Toledo.